...que no se quiera saber... ...no fue aquí... ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bran un momento mío! Esperen...un momento Los teclados cualquiera lo hacen si se quiere verdad tiene que impresionar al público por algo mejor ¿ok? le voy a dar otra oportunidad en mi show ¿sabes? Ocuchan yo, ¿no? ¿Qué más puedes hacer mi vida? ¡QUÍA! ¡QUÍA! ¿QUÍA! ¡QUÍA! ¡QUÍA! ¿Y más o menos qué voy a hacer con la trompeta? ¿Qué hace mi amor? ¿Yo, en la visita puedo dormir en la trompeta? así que a la gente hablan a favor no es cierto las mujeres no hablan eh, dame así estas, mira puedo decir incluso ellos los de cualquier persona del público de cualquiera otra vez en mi disminuyente a ver, quiero escuchar a mi suena, a mi suena, porque voy a decir un nombre de cualquier persona otra vez en mi disminuyente a mi no sé Hernán, buenas noches dígame su nombre por favor para decirle mi cómoda, ¿cómo es que se llama? Agustín Martínez ¿de verdad se llama? Agustín Martínez voy a vomitar ¿sabes tú? ¿me llamo ya? no, ¿cómo te llamas tú? Agustín Martínez yo no Martí, carnal Agustín Martínez en toda la casa se me está llamando de discúlpela, allá va el hombre el caballero está presente Agustín Agustín Martínez aguantale, está llamando a mi cara ¿por qué? yo, con todo respeto, yo yo estoy defendiendo mi sonido mira acá, el caballero no se llama Agustín Martínez no, no señor entonces, ¿cómo se llama? Agustín Martínez ya ya tienes en la cabeza en el pelo en el pelo Agustín Martínez Agustín Martínez salen de mi cuerpo Agustín pero en tu casa conozco el chumamex, la de chuj y con Agustín Martínez chupe Agustín chupe Agustín, chupe Agustín, chupe Agustín chupe Agustín 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 ya decís enojar que se enoja y que se inoja 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 como es mío que se inoja acérdense más papá y que se inoja y que se inoja Agustín Chátenme mi cuerpo Agustín ¡Sí! 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 No, por favor, que está bien comprado y no se pierda. Me llamo el nombre de José Martínez. Musicalmente en trompeta. ¿Listo? ¡Listo! A ver, lo escucho por favor. Silencio, por favor. Este es un ejercicio muy difícil. Atención, por favor. ¡Shhh! 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 ¡S鹿la really! ¡Shhh! ¡Sas fallazo... ¡Ssante por favor! ¡La gente no te viene a ver a sus notas! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Vamos a estar rebotando, ¿ok? Sí. Si vas a mandar a su mamá, ¿no? ¡Uno! Vamos a ver música para que me escuchen. ¡Sí! ¡Silencio! 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 Hay control aquí, niña, por favor. ¡Ay, chiquito! ¡Ah! Vamos a comenzar aquí. ¡Ah! 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 ¡Para un rato que cubana, a ver si mejor no se me ocurre y vaya, eh! Son muy fracos mis hermanos, ¿no? ¡Eye, sí! ¡Esa es mi cacheta que paga! Voy a cantar, señor. Lo voy a preguntar, sí. ¿Qué más? No, papá? Pues me puede tener casa de mi amiga porque tenemos muchas parejas. Pero, ¿saben qué? Una vez que hay que crear. ¡Hola, saludos, muchachitos! ¡Gracias! ¡Te aseguro es que ya te importara! ¡Ahora soy un machi que es una ley! ¡Jajajaja! ¡Ahora ven a que presenten los medios! ¡Diles quién eres! ¡Ahora estoy partiendo! ¡Ya soy! ¡Estamos hablando en serio! ¡Dile a la gente cuál es tu nombre! ¡Ay! ¡Pues el mismo de siempre! ¡Pero no todos saben cuál es el mismo de siempre! ¡Ay! ¡Pues el mismo papá! ¿Cómo se llama tu papá? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi abuelito! ¡Tú! ¿Cómo quién? ¡Como mi abuelito! ¿Cómo se llama tu abuelito? ¡Tú! ¿Cómo se llaman los tres? ¡Pues igual pensás! ¡No! Bueno, dile a los niños ¿Cómo te dicen? ¡En la escuela! ¡Burro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿En tu casa? ¡Penso! ¡No! 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 ¡Yo lo sé! ¡En la calle cuando te ve pasar la niña! ¡Ay! ¡Me lo ves! ¡No! 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 ¡No te quita! ¡Tú! 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 ¡Diles! ¡Cuándo lo eres! ¡Ahhh! 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 ¡Qué pasó mi amor! ¿Encariste? ¡No pensaba! ¡La noche se cuida! ¡No! Por eso era increíble ser un buen artista. Este niño no sabía hacer nada. No, pero yo iba a hacer muchas cosas. A mí como Pali. Mira, yo soy cantante. ¿Sí? ¡Ay! Sí. Canto, bailo. Yo voy a bailar y soy cantante. ¡Ah! Hizo muchas cosas. ¿Cómo es? Y aparte de todo eso, ¿qué más sabes hacer? Canto y bailo. ¿Qué te parece si te dedico una canción a todas las mismas guapas? ¡Ah! ¡El rico! ¡De las mismas guapas! ¿De qué no vinieron? ¡Nada, nada! ¡No! 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 Para todo este hermoso público, la que sí interpreta el triste, ¡vente hermano! Sí, esto es muy feo. ¿Por qué estás llorando? ¡Chécame el triste que no va a llegar! ¡Si vas a jugar pesantes! ¡Pueba el olemoto! ¿Es tu Justin? Sí, que te vives tú. No se preocupen, yo voy a cantar. A petición de todo este hermoso público, para la siguiente canción que voy a cantar, se la quiero dedicar a las damas más hermosas que límite mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!